En otras noticias, Rusia ha anunciado que prohibirá las ventas de petróleo a los países y empresas que acaten el tope de precios impuesto este mes por un grupo de naciones occidentales. Un decreto presidencial del Kremlin también señaló que la sanción puede ser derogada en casos individuales sobre la base de una, y lo citamos, decisión especial del mandatario ruso Vladimir Putin. La contramedida entrará en vigor el 1 de febrero hasta el 1 de julio de 2023. En Ucrania, mientras tanto, continúan los enfrentamientos. Las fuerzas ucranianas han afirmado haber retenido los ataques rusos en las regiones de Luján y Doniel. Por su parte, Moscú informa de que ha derribado un avión no tripulado presuntamente ucraniano que penetró cientos de kilómetros a través del espacio aéreo ruso. El dron se estrelló contra una base aérea rusa, causando tres muertos. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano declaró que su país desea una cumbre de paz pero que no prevé que Rusia participe en ello.